Pero es que tiene la textura descargadita a la isla, yo creo que... Hermano, hermano... Bro, has vomitado, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú has vomitado, no? Yo no ¿Pero estás de coña, no? ¿Por qué? No, te habéis vomitado un tío aquí, bro, que ni nadie ¿Qué? ¿Qué? ¿Te habéis vomitado un tío aquí, bro? ¿Qué cojones? ¿Qué dices? ¿Dónde? Ah, mira, he sido yo, bro, qué cojones, bro, yo no... Pero no había animación, mira, está aquí en el vómito, bro Pero no había animación, bro, qué cojones No, me tiro, me tiro, me tiro, me tiro Lánzate con cañón ¡Hirmano! Uy, tío, hermano Lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene Bro, 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 se lo come, tío No veo al tío, eh Yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco Está la sirena, está la sirena ¡Me he caído, me he caído! ¿Qué está pasando? Escúchame... ¡Hirmano, hermano, hermano! A lo mejor han girado, a lo mejor han girado para pillarlo Hostia, es verdad, es verdad Sí, van a hacer eso, van a hacer eso Bro, avísame si sube alguien, eh Es que como sube alguien y me voy aquí, me mata, bro Y se pierde toda la jugada, bro Levantamela, levantamela No, levantamela, 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 bro Lo van a coger Salta, acércate un pelín Salta con el Kerg Que no te vean acercarte En plan, ves... Bro, que me estás pidiendo pecha de cosas, hermano No, no, bro Hazle un cañito, pasale el balón por al lado Que no te vean, marca gol Ahora están los tres aquí, eh Están los tres aquí Sí, sí, está girando, está girando Bro, yo creo que van a sacar el loot de aquí a nada, bro ¡Ha salido, ha salido, ha salido, ha salido! No, bro, bro, está la tuya, está la tuya, está la tuya Bro, estoy con el fuego, estoy con el fuego, estoy con el fuego ¿Ha cogido el Kerg? ¿Qué hace? ¿Y el Kerg? ¿Lo ha reventado, lo ha reventado? Sí, sí, sí Bro, vuelvo yo al barco ¡Es que se estrella el barco! Me lanzo con el cañón, me lanzo con el cañón ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Toma por culo, bro ¡Uno muerto, uno muerto! ¿Y ahora no me puedo subir al cañón? ¡Qué cojones, tío! ¡Muerto otro, muerto otro, bro! ¡Increíble! ¿En serio? Solo queda uno, solo queda uno Sí, pero espérate, porque es que nuestro barco todavía se hunde, eh ¡Y no me va a tomar el tiburón! No te creo, hermano Bro, vuelvo al barco, a ver si vuelvo rápido y no se ha hundido ¡Muerto también, bro! Bro, vuelvo, dispara a la vena de nadie No, me tiró, me tiró, me tiró, me tiró a otro barco Sí, ya, sí, ya ¿Sacó agua? Vale, estamos bien, estamos muy bien, bro Vale, doy la vuelta, doy la vuelta Segundo, segundo el barco, segundo el barco, segundo el barco A ver, escúchame, escúchame Estoy muy, muy asustado de que se nos suba ahora mismo un nota, eh Me quedo atrás, me quedo atrás, me quedo atrás ¡La barca, la barca, la barca! ¡Hay nota, la barca, hay nota, la barca, hay nota, la barca! ¡Le has dado! ¡Le he dado! ¡Buenísimo! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Sigue la sirena, sigue la sirena, sigue la sirena! ¡Hay más gente, hay más gente! Ya, está esto aquí, eh ¡Está aquí, tío, está aquí, tío! No me jodas que se subió justo cuando... ¡Es muerto, 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 muerto! ¡Lo ha matado! He subido, he subido, he subido, he subido Bro, eres dios I'm sorry, guys, I'm sorry Sinceramente, de leyenda es lo que acabamos de hacer, bro Y en un movimiento de personaje cuando lleva algo Por ejemplo, tú ahora con el cofre muy gracioso, tío Sí, 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 eh ¡Hermano! ¡Un marco! ¡Un Reaper! ¡Hermano! ¡Rieper nivel 4! ¡Rieper 4! ¡Hermano, no te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer, hermano! ¡Suéltate eso! ¡Suéltate eso! ¡Suéltate eso! ¡No! ¡No! No, no estás de coña, bro, es que estás de putísima coña, hermano ¡Madre mía! ¡No! ¡No! ¡Hasta los cojones, tío! ¡Increíble! ¡Hermano, me has dado justo en la roca, cabrón! Y me caigo para visitar, hermano, soy malísimo, tío Pero por suerte estás tú conmigo, entonces no me lo pareció tanto ¡Que suena, que suena! ¡No te puedo creer! No te puedo creer ¡HERMANO! HERMANO!!! ¡HERMANO! 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 Hey guys Hello No, no, voy a girar Loot No te creería Quítame Hermano, no te puedo creer Hermano, sinceramente no te puedo creer Vale Tenemos, tenemos, tenemos Madera, madera, madera Coge madera tú de aquí Hermano, que nos coben, que nos coben Le he tirado, si le he tirado Buenísimo, 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 buenísimo Voy, ya, voy, ya, voy, ya, voy Hostia, pero escúchame, que yo desde aquí no llego ¡Que si llego! Hermano, hermano No te creo, no te creo, ¿de dónde? No, 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 no ¡HERMANO! Me tiro, me tiro, me tiro Me tiro, me tiro, me tiro No me jodas, que suena, que suena Te has tirado tú, te has tirado tú, estás loco, bro Te has tirado fatal, ¿no? Hermano, pero ahora me has dejado aquí solo, ¿no? Me he dado un tiro, me he dado un tiro ¡Sale otro barco! Estaba en la espalda ahora Sí, lo tenemos aquí, lo tenemos aquí, eh Coge timón, coge timón, coge timón Coge timón, coge timón, coge timón ¿Para dónde voy, para dónde voy? ¡Para ello, para ello! ¡HERMANO! ¡Lo pongo el resto, lo pongo el resto, lo pongo el resto! ¡Salta, salta! ¡De loco, de loco, de loco, hermano! Tío, espérate, no lo remientes, no lo remientes todavía ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡HERMANO, HERMANO! ¡Espectacular, bro! ¡Espectacular! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Encima de hechao fuego, vaya pringado, tío Vaya puto pringado de mierda Bro, ¿está el barco bien, está el barco bien? ¿Has reparao, has reparao? Sí, sí ¡Vuelve a este barco! ¿Sabes lo bonito que hay este juego, eh? Es una pasada, ¿no? música música hermano hermano no 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 te creo que feo el hermano que feo el hermano que feo el hermano que feo el hermano chaval que haré el agua que gira el barco no te creo no te creo no 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 me quedé todo recto me quedé girando una cosa una cosa feo el hermano hermano ese eres tu no? a que suelos tu brother un poquito de derecha quítamela quítamela quitamela quítamela hermano que viene volado yo y yo yo y yo lo tiene Bro, 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 se lo comen, se lo comen, se lo comen Hermano, que está echando fuego el tío ¿Qué cojones? ¿Hermano? ¿Qué está pasando? Escúchame, hermano, hermano, hermano Chicos, chicos, todos estamos juntos ¿Está aquí el mergantín? ¿Es tú un mergantín esqueleto? No, bro, eché el evento, eché la aventura ¿Y dónde echarle hombros, ahí? Echar la espalda Pero, pero está... ¡Esa un tío! ¡Esa un tío, bro! Escúchame, escúchame, que alguien se suba a la copa de vigila ahora mismo, bro Hay que matar a todos, eh, que no queda ninguno, bro ¡Tiene uno detrás, tiene uno detrás, tiene uno detrás, tiene uno detrás! Disparale, disparale Le camo a un tíbron, le camo a un tíbron, le camo a un tíbron Le dao, le dao, le dao Se muere, se muere Es que, toma Ese tiburón, ese tiburón es el amo, hermano Ese tiburón es el amo, hermano Este tiburón es el amo, es el amo, es el amo, es el amo, bro Es el putísimo amo, ese tiburón Subete a la copa, bro Correcto Me subo a la copa, a la copa del mundo que ganamos en 2008, bro chavales chavales salto salto y me pongo en su en su en su elevado 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 claro que sí claro que sí le doy le doy por qué no espectacular es que soy un puto cara que soy un putísimo cabro si soy un puto crapo se dice y no pasa nada sabes se dice y no pasa nada hermano le doy otra le doy otra porque no